Miquel ha elaborado un rato así arriba lo cual está sucediendo en el último día aquí en Naruba. Y así está el medida que está pasando. Si me han pasado, me han hecho un mensaje en el paislep y ya han por la cinti en carne vivo con el medida que está guardando su tarifa del pueblo. Ahora aquí no se conoce un aumento drástico de la tarifa de lo un belastro que pasa de manera un ladrón ya noche. Y la paz de la entusia crecía ante esa lista de medidas en el gabinete de Mike Eymann, también era total 30. Nosotros tenemos ya que arriba tres páginas, diez arriba cada página y nos queda un joven bebé para asistir ahora que nos han visto quién es el partido de medidas. No sabemos exactamente cuál es el partido de medidas. Ahora si voy a poner un mes, no, este gabinete nuevo mando no un chance. El gabinete anterior de Mike Eymann, día 30 de la mañana, pasa 18. El gabinete nuevo aquí de Mike Eymann con Juan de Vítoros, que ya pasa 22 cabas en apenas tres luna. Entonces, ahí no falta, me han dado la visa. Lamentablemente, me han dado la visa. en la forma ilegal. Y ahora nos va a exigir documentos para prueba que la medida está legal así y si o no. Si es no legal así, el ministro tiene que track it back in. Para sobre el ajuste, que es un pueblo con medida en una forma ilegal así. Si pasa al Parlamento por ley, si pasa al Parlamento por ley, si pasa alguna medida, si pasa al Parlamento por ley o otra medida. Naturalmente es algo totalmente inaceptable y me pide al pueblo de Europa que está alerta. Nos va a hacer todo lo que nos va a hacer para prueba de dry ecos que back y para así en la nota tur luna, para que haya dos o tres o tres o menos en Bocaterra. El ministro mostra, el ministro de deflación, entonces ahora vamos a tener que track y está algo más normal en ley y el futuro gobierno ha llegado a hacer el tiempo pasado. Está parado en ley. Sí, seguro. Esta es la ley de artículo 25, el ministro de deflación, por el tarif y ahora la inflación tiene que bajar el tarif. En el 2021, la inflación se ha decidido en la nota bajar el tarif. En el 2022, la inflación se ha decidido en la nota bajar el tarif. Ahora, la ley de la ley, si me dice de buena altura, la ley de la ley es stipular cómo se va a hacer. Esta ley de la ley lo que dice, entonces, la ley de la ley me dice que prueba con lo que la hacía y medida aquí está legal. Ahora, ¿cuál pone que logra mostrar que está legal? Ahí no está moral. Si el gobierno que va a ir a campaña visando que no está bien con medidas, que no está bien con impuestos. ¿Ok? La visa no está bien buscada de otra forma, no se desarrolla la economía. La primera oportunidad que está bajando es que está bien con el tarif. La ley no te avisa con lo que va a hacer, sino que la ley te avisa con lo que va a hacer. Ella dice que está, que está metiendo medidas. Ahora, no se va a hallar si está legal. Se me necesita quita papi a joven, pero esto muestra poco que prueba. Si yo comprobar y yo convencí que está legal, ahí no está moral. De nada, está el camino que está en la otra cinta. Ella permitió el pueblo que está haciendo otra cosa.